Hijo de su maus, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Jair? Ya estoy atrás, hijo de tu pinche. No, 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 no adelantes, no adelantes todavía, porque sí, lo estuvimos anunciando hoy. A ver, al Marcelo, ¿qué tenemos un inventado especial? Ya está aquí, ya llegó el rey del humorismo, negro se podría decir, con ustedes, con todos nosotros, el Gon Bayaso. ¡Gon Bayaso! El Gon Bayaso va por ahí, ya me lo llegan. Ya llegó el Compañazo. Ya llegó el Compañazo, un fuerte aplauso. ¡Gon Bayaso! ¡El Compañazo! Denle el centro al Compañazo, por favor. Miren nomás, Compañazo educado. ¡Qué caballero! Compañazo educado. Huele bien, huele bien. ¿Cómo le va, Compañazo? Qué chula tenerlo por acá. ¿Nos sentamos? ¿Te parece si nos sentamos o prefieres estar parado? Por favor, por favor, ¿qué se le puede hacer? Estaba en muchos lados, se reactivó la comedia y la gente estaba esperándote. Sí, y me siguen esperando. No has llegado. No he llegado, pues ahorita... Está tranquila la cosa, pero se está reactivando. Se está reactivando, poco a poco. Lo que sí es la televisión, qué barbaridad, menos más. Siempre un agasajo tenerte en televisión, amén de que cuando apareces en ella sueles causar, pues, estruendo, polémica. Tienes un humor un poquito subido de tono. Debo aclarar que el brote de herpes no fue mi culpa. No, 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 no hablamos de eso, Compañazo, hablamos... Bueno, de un humor que a mí me encanta, pero que no muchos entienden. Exacto, no, la gente luego no lo quiere como que... Es comedia, es comedia. Es comedia, es... Mira, una cosa muy importante acerca de la comedia. De hecho, has de saber ahorita lo que está pasando con Dave Chappelle. Sí, cómo no, lo querían cancelar, los transfóbicos. Lo querían cancelar, los transfóbicos, y todo eso. Bueno, él, dicen, lo tildan de transfóbico a él, mejor dicho. Exactamente. Bueno, pero ya vieron el especial. Claro. Sí, y cómo no, es bueno. En realidad, pues, él habla desde su punto de vista y no es ni siquiera ofensivo. Es ofensivo en los chistes, son ofensivos, pero lo que más, lo que provoca es hablar del tema. Claro, es correcto. Yo creo que es una de las cosas básicas de la comedia, es crear el diálogo. Visibiliza problemáticas y sobre todo siempre ha tenido una bandera racial el buen Dave Chappelle. Pero aquí en México, por ejemplo, tú que eres un abanderado del humor negro, diría yo, que la neta, soy tu fan en ese sentido. Hombre, gracias. A ver, ¿crees que es muy rápido, por ejemplo, como para contar un chiste de alguna muerte que haya pasado la semana pasada? ¿Muerte reciente? Sí. En una camioneta. Ah, justamente la semana pasada. En una camioneta. Bueno, a ver, ah, sí. Sí sería muy pronto, ¿no? Más menos de una semana. Sí, pero como quiera, mira, yo lo siento mucho por quien estuvieron que cargar el ataúd, porque creo que estaba pesado. Pero en paz descanse, Óscar Cadena. ¿Sí? Sí. ¿De qué estamos hablando? No, te equivocaste, compayazo. Te equivocaste. Ah, qué cosas con el compayazo. A ver, intenta un chistecito, ya que estamos agarrando calorcitos a uno. Ya que estamos agarrando calorcitos. Pero, 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 vamos de menos a más todavía. Vamos de menos a más. Gracias, mi buen compayazo. Hablando de chascarrillos ofensivos, este es uno que me han pedido que no cuente mucho. No dice ni groserías ni nada, pero pues es, puede ser. Entonces, ¿por qué es el humor? Es pesado. Es pesado ya que llega una muchacha a su casa llorando, ya que padece de sobrepeso. Ok. Y cuando digo sobrepeso, no manito, tú estás… No estoy… No, estás fit, tú eres fit. Tú eres fit. No sobrepeso, sobrepeso. Mórbida, mórbida. Mórbida, gorda, sí. Sí, como para que Sotway la protocinara, ¿no? O Kentucky. Kentucky. Kentucky, 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 la tocaba. Sí, Kentucky. Quien pude estirar la mano, la tocaba. Es de esas mujeres que son hasta egoístas porque se rodean nada más de sí mismas. Ay, qué teme, me teme. Gorda, gorda, gorda. Y llega llorando a su casa donde vivía con su mamá. Y llega llorando. Llega a la sala, agarra una silla. Se sienta llorando diciendo, ¡Bobá, babá! Estoy harta de que todo mundo me diga gorda. La madre voltea a verla y dice, ¡Ay, pobrecilla! Gracias, mamá. No, no, tú no, pobrecilla, la vas a romper. ¡Párate! ¡Excelente! ¡Gracias!